La chica de los huevos de oro. Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo. Un nuevo vídeo de compritas de Primark y de varias tiendas que ahora veremos a continuación porque a mis queridos luneros nos gustan también las compritas. Y hacía mucho tiempo que no subía vídeo de esto por muchas cosas porque dediqué un poquito el canal, como sabéis, a Urbex y Misterio pero nos gusta este contenido también. A mí me gusta, así que ¿por qué no? Y no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Bueno, está haciendo un frío que pela, estoy aquí con el tesito calentito porque como sabéis está nevando menos aquí, está nevando en todo el sitio, en todos los sitios está nevando. Aquí abréis la puerta del balcón y solo encuentras ventorro y mucha lluvia. Pero oye, hoy por fin ha hecho un poquito de mejor tiempo y he dicho, voy a salir a que me dé el aire puro, nunca mejor dicho y a traer las compritas y enseñarosla aquí a todos. Bueno, vamos a empezar con Primark. No me he puesto ni el foco ni nada, estoy un poco así a contraluz pero he dicho, bueno, ¿para qué? El foco más bien me molesta, me pega el reflejo en la gafa y queda aquí un círculo luminoso. Así que vamos a hacerlo así que yo creo que se me ve bien. Y bueno, vamos a empezar con Primark. Me he comprado unos calcetines, los calcetines no pueden faltar, se los han regalado a todo el mundo, en Nochebuena, los Reyes Magos y yo no. Así que he dicho, calcetines. Estos no eran muy baraticos porque vienen solo dos pares, me temo, así como en amarillito y en azul, pero son súper calentitos y altos. Es que a mí esto me encanta, para no hilarte los pies. Pero valían tres euritos. Así que bueno, muy muy baratos estos no eran, pero es que son súper calentitos. Tengo ganas ya de ponérmelos porque yo soy una persona que se me congelan los pies y si los pies están congelados, yo soy un polo norte y sur y todo. ¿Cuánto tiempo sin comprarme ropa? Madre mía. Madre mía, esto me da miedo sacarlo porque es negro y a mí la ropa negra me encanta, pero con los peletes del perro, de los perros, pues se me llena de pelitos blancos. Por eso suelo ir de gris, esos colores. Pero bueno, mirad qué chula está. Lleva una calavera, ¿sabéis qué? A mí me encantan las calaveras. Mirad qué chula. Es calavera como con hojas así, no sé si pone algo más. Ah, pues pone N y C, me parece, abajo. ¿Será una señal de algo? N y C. O algo así, la verdad que me parece eso. Nick. No sé. Bueno, esta es la talla M y valía nueve euritos. ¿De dónde? De la sección de caballero, de hombre, porque yo es que las sudaderas de chicos que me encantan. O sea, esta es un poquito anchita, es una M, pero no es muy grandota, ¿eh? Para ser de chico está súper bien. Y estoy deseando lavarla y estrenarla. No es muy fina, está muy bien mirar por qué me gustan más las de chico. Porque primero, son más gorditas que las de chica. Y nosotras solo nos las ponen o en liso, en colores liso, o con florecitas y no sé qué. Y por qué no nos ponen calaveras, que a mí me gustan las calaveras y me gustan las cosas así, un poquito inquietantes. O cosas de universo, o que ponga la NASA. Pues todo es para chicos. Entonces, como esto para mí es unisex, ya sabéis que paso mucho por la zona de chico. Bueno, en siguiente lugar tenemos los algodoncitos, que no podían faltar. Ya no me quedaban, mágicamente he llegado a gastarlos todos. Y por eso me he cogido dos paquetes. Estos valen a 75 céntimos y no los veía porque han cambiado el color de esto. Creo que antes eran como rosado y ahora es azul, pero vamos, son los mismos. Me gustan porque no dejan pelitos, no sueltan pelusilla. Y siempre que voy me cojo un paquete, pero bueno, hoy he cogido dos porque creo que voy a tardar bastante en volver a irme de compras. Así que bueno, voy a sacar la joya de la corona, una chaqueta. Esta no sé si os la voy a poder enseñar. Lo que voy a hacer una cosa es, me la voy a probar y os la voy a grabar como me queda puesta. O mejor dicho, os voy a poner una foto por aquí, que me hice una fotito en el probador. Me probé unos pantalones que al final no me los compré. Y me probé la chaqueta. Así que en esta foto vais a ver como me queda puesta la chaqueta. Porque es que es súper calentita. Por aquí dentro lleva como, es que no sé qué tejido es este, pero es que es como súper calentito. Toda la espalda, ¿vale? Y los laterales por dentro, todo, todo, todo. Súper calentito. Y luego lleva la grimallera, los botoncitos. Esa sí te la... Uh, que creía que me habían dejado el... Creía que me habían dejado el alarma. ¿Sabéis qué son esas alarmas redondas? Pero no, es que lleva aquí un escudo de goma. Que no sé qué pone. Global Super o algo así. Desde 1973. Pues mira, como un escudito así de goma. Que no lo veis lo que pone, pero... Creía que era la alarma. Y me quedo en plan... ¿Qué dice? Es súper calentita. Lleva los puñitos así. Para que se ajuste. Lleva una cremallera aquí en el pechamen, ¿vale? Y dos en los lados. Que van cubiertos con esto. Y llevan cremallera. ¿Vale? Importante para no perder las cositas. Y por abajo lleva también que se ajusta al cuerpo. La misma gomita esta. Que las manguitas. Y lleva capucha. Eso sí. La capucha es fija. Sí. La capucha es fija. No se puede quitar. ¿Vale? Pero bueno. A mí me gusta ese pelito así esquimal grisáceo. Y también lleva... Va protegidito la... Si te pones la capucha. Lleva pelito por dentro también. Está súper... Ah, no. Sí se puede quitar, chicos. ¿Cómo es esto? Ah, no. Perdón. La capucha no se puede quitar. Pero el pelo sí. Porque he visto aquí una cremallera y digo... Esto se está saliendo, por cierto. ¿Vale? Lleva cremallera en el pelito. Y digamos que el pelo se lo podéis quitar. ¿Vale? Pero yo no se lo voy a quitar porque es la gracia también de la capucha. Y no os lo he dicho pero se ve. Es militar grises. A mí el color gris es uno de mis colores favoritos para vestir. Y este lleva como dos grises. ¿Vale? Y el escudito está en un lado de la manga. No sé si estaba en rebajas, descontado. Porque habían cosas en rebajas. Esto no sé si estaba... Ya os digo. No ponía el precio en la etiqueta. Y he preguntado y me han dicho... Cuesta 20 euros. Pero no sé si antes costaba más y ahora menos. Y me ha encantado la chaquita esa. Y de Primark... Ah, sí. Falta una cosa. De Primark falta un esmalte que me he comprado. Que estos me encantan. Son efecto gel. Y además se secan enseguida. Y son duraderos. Por un euro cincuenta. Marrón. Que no tengo ninguno marroncito. ¿Vale? Ahora mismo no tengo uñas. Las tengo sin hacer. Pero... Creo que me las voy a hacer. Ah, y falta algo más. Iba a decir, hablando de uñas. Yo me he cogido uñas. Están en la otra bolsa, ¿vale? Ahora os lo enseño. Creo que me faltan... De todo lo de Primark. Ya os digo. Cogí los calcetines. La sudadera. La chaqueta. Los discos. De maquillante. El esmalte. Y me he cogido también uñas de estas. Que sabéis que me gustan a mí. Para una ocasión rápida. Limar tu uña. Y ponértelas de estas pegadas. Así que creo que he cogido dos. Os lo voy a enseñar. Porque lo tengo por otra bolsa. He cogido muchas cosas en Primark. Y tampoco ha sido muy caro. Pero más que nada ha sido por... Por la chaqueta, ¿no? Lo que más ha costado. Pero ya os digo. 20 euros una chaqueta está súper bien. Para lo que abriga. Es una talla M. Y... No, S. Perdón. Es una S. Que yo creía que era bastante pequeña. Pero no. De hecho me queda anchota por la espalda. Pero como estas cosas se llevan así. Anchitas. Pues así me puedo meter más ropa debajo. Porque iba con esto. Entonces llevo ropa. Pero si te pones una suadera o algo que abulte más. Que entres en la chaqueta. Eso es lo que me ha pasado este año. Que me pongo muchas capitas de ropa. Y luego las chaquetas no me cierran. O sea, no me cierran. De aquí, de la pechera. Y digo pues... Habrá que comprar una chaquetita que por lo menos me pueda meter ropa. Y bueno, os voy a enseñar las uñas. Estas a 1,50€. Hay muchas modelos que son a 1,50€. Las más baratas, ¿vale? No sé si estas serán blanditas o duras. Las prefiero duras para que no se doblen. Pero bueno. No lo puedes saber hasta que no te las pones y tal. Es en un color granate esta vez. Cortitas. Así como cuadraditas. 1,50€. Y luego estas. Que cuando son novedad o tienen brillitos o cosas. Te vale 2,50€. Vale 1€ más. 2,50€. Y estas. No sé si las vais a ver bien. Porque da el reflejo. Son azules. Con trocitos dorados. Como con oro. ¿No? Como con trocitos dorados. Vienen 24 uñas. Como sabéis en estas cajitas. Son 24 uñas. Te vale para dos veces. Si. Vienen. Tu tamaño de uña. ¿No? Porque hay veces que vienen muy grandes. Y otras muy pequeñitas. Y yo uso las pequeñitas. Porque tengo la uña muy pequeña. Pero bueno. Que alguna de estas me voy a poner ahora. Yo creo que me voy a poner las azules. Pero yo las corto. Las hago más cortas. Porque este pedazo ñote. Si tú te lo pones. De acrílico. Te aguantan. Pero de estas pegadas. Como sean largas. Te las cargas en un golpe. Así que bueno. Todo esto es primar. Vale. De Druni. Me he comprado un tinte. Que no sé cuándo lo voy a usar. Eso también es verdad. De hecho no lo he abierto. Y tendría que haberlo abierto. Para ver si está todo. Pero sí. Sí que está todo. Es que es un poco. Es un tinte un poco raro. ¿Eh? Os lo digo. No he visto un tinte con tantas cosas. Vienen los guantes. Vienen un montón de cosas. ¿No? Es un tamaño bastante bueno. Y más ahora que tengo el pelo corto. Y claro. Es que vienen muchas cosas. Porque es una mascarilla. Y te vienen muchas cosas. Me llama la atención. Es de la marca Olia. Y pone. Por triple brillo. O sea. Que te deja el pelo súper brillante. Y me gusta. Porque se llama negro zafiro. Y vosotros diréis. ¿Otra vez negro Carolina? Ahora no me lo veis. Pero lo tengo más claro. El pelo. Por eso voy a estar tiempo. Con el pelo un poco más claro. Tirando para rojizo. Y digo tirando para rojizo. Porque con lo oscuro que yo tengo el pelo. No. No me lo consigo aclarar mucho. Sin fastidiarlo. Y que se quede un color uniforme. De raíces a puntas rojo. Entonces. Tiene unos destellos. Y unos reflejos. Que en el sol se ve muchísimo. Que lo tengo rojo. Pero. Voy a volver al negro en algún momento. A mí ser morena me gusta mucho. Es mi identidad. Y de hecho. Cuando me vuelva a crecer el pelo. Me lo voy a dejar otra vez largo. Y me lo voy a poner. Este tinte. Me llamó la atención. Porque se llama medianoche. Y es un negro zafiro. Negro zafiro. Yo creo que es negro como azulado. ¿No? Que tiene reflejos. Pero bueno. Que me lo he comprado. Pero no sé cuándo lo usaré. Como tarde o temprano. Me lo voy a poner. Ahí lo tengo. Y me he comprado. Mascarillas. Estas que son FP2. Y me han llamado la atención. Porque valían 2,95. Dos mascarillas. Que estas mascarillas. En la farmacia. Me suelen costar caras. Me cuestan 6 euros cada una. Y yo que he visto. Que vienen menos de 3 euros. Y vienen 2. Para la saca. Se han venido dos de estas. Un Egerline. Efecto tatuaje. Tattoo liner. No me fastidies. Me he equivocado. Por no leer. Es de uñas. De uñas. Yo creía que era un Egerline. Pues este palojo va a ser que no. Me acabo de dar cuenta. Porque aquí viene un dibujo de una uña. Y me he quedado en plan. Creía que era el Egerline negro. Pues bueno. Me lo quedaría. Valía un euro y pico. Tampoco me voy a morir. Pero es para hacer dibujos en las uñas. Ok. Error. Y desinfectante de manos. A 1,50. Esto es de Druni y todo. Y este me encanta. Como huele de Bavaria. A rosa mosqueta. Y te deja las manos muy suaves. Para hacer alcohol de este desinfectante. Así que me he cogido todo esto en Druni. Y por último. O casi último. ¿Cómo se llamaba? Teddy. Que libretas tan bonitas. O sea. Hola. Son plumas. Que sabéis que a mí me encantan las plumitas. En dorado. La libreta también es como marrón dorada. Y pues líneas. Así. No es muy gordita. Es así. Pero le pienso dar un uso chulo para las cositas que yo escribo. Y esta valía a 2,50 euros. Esto es de Teddy. Más cositas. De Teddy me he comprado también un pichama. No sé cómo me estará. Porque no sé qué talla era. M. Una talla M. 6 euros. Vale. Es 6 solo la parte de abajo. El pantalón. Es gris. Como no. Con estrellitas. Me gusta porque de abajo se ajusta al tobillo supuestamente. Y por detrás lleva un bolsillito en el culo. En el culete. Lleva un bolsillito. Y por delante lleva como para atarte los cordoncitos estos. Vale. A mí me gusta darle así la vuelta a las gomas. No sé. No me gusta que me apretes nada la barriga. Así que bueno. Esto 6 euritos. Que quería súper calentito. Lo lavaría antes. Yo creo la ropa. Todo. Y. ¿Qué es esto? Que vale 1 euro. Y he comprado 2. 2 huevos. La chica de los huevos de oro. Pues a ver. Esto es para hacer una manualidad. Que os la enseñaré. Madre mía. Me he tapado aquí todo el plano. Que os la enseñaré. En otro vídeo. Más adelante. Que es para hacer huevos de dragón. ¿Cómo lo haré? Pues no os lo cuento. Porque para eso tendréis que ver el próximo vídeo. De huevos de dragón. Cuando consiga una cosa más. Y haremos un. ¿Cómo se llama esto? Di away o algo así. Los vídeos de manualidades. O cosas de esas. Os os voy a enseñar a hacer huevos de dragón. ¿Qué os parece? Eso todo el mundo no lo enseña. Y por último. En la tienda de game. De juegos. Me he comprado una funda. Para la Nintendo Switch Lite. ¿Vale? Iba a decir. Me he fio del tío. Pero no lo he visto. ¿Eh? Que fuera. Así lo pone aquí. Para. La Nintendo Lite. A mí me ha dicho esta. Yo he cogido esta. Simplemente es transparente. Mirad. Es transparente. Y aparte tiene los agarres estos. Un poquito más gruesos. Para que tú puedas coger la consola ahí. Bueno. En este caso sería así. ¿Vale? Y como sabéis mi Nintendo. Si habéis visto. Vídeos anteriores. Lleva una pegatina. Para que se vea. Por detrás. Me lo he comprado transparente. Que se lo voy a poner. Ahora mismo. Así que. Esta fundita. En la tienda game. Valía. Antes valía. 7.95. Y me ha costado. 4.95. Así que. Estas. Son todas. Mis compritas. Espero que os haya gustado. Y si os gusta algo. Ya sabéis. Los precios. La tienda y todo. Y podéis ir a chusmear por ahí. Y coger lo que queráis. Así que nada. Nos vemos. En el próximo vídeo. Y si os ha gustado. No olvidéis darle like. Y suscribiros por aquí. Darle a la campanita. Darle al badaje. Que está aquí abajo. Para recibir notificaciones. Cada vez que subo vídeo. Y nada. Nos vemos. Muy pronto. Con los huevos de dragón. Bye. Adiós.